Música Saludos y bienvenidos a este espacio de política municipal que les ofrecemos a través de nuestro canal de televisión en Radio Televisión Mogán. Bueno, como ustedes piensan, pues solemos tener aquí en este espacio de política municipal a los diferentes portavoces de los partidos políticos que conforman el consistorio de Mogán. Después de cada sesión de pleno ordinaria, pues para comentar lo que allí ha sucedido dentro de las casas consistoriales. La última fue la sesión del viernes 26 de febrero, la sesión de pleno ordinaria del mes de febrero. Y tenemos con nosotros y saludamos al portavoz de CIUCA, del Ayuntamiento de Mogán, Mensei Navarro. Gracias por estar con nosotros, Mensei. ¿Qué tal, Mo? Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a ir repasando un poco los puntos del orden del día, Mensei. Y uno de los primeros de ellos fue la propuesta para la creación de una unidad administrativa de patrimonio histórico y cultural. Que se integrará en el área de servicios centrales y también una unidad administrativa de tramitación de sanciones integrada en el área de urbanismo. Que además esta te compete directamente a ti como consejero. Sí, efectivamente. Desde el gobierno hemos decidido la creación de estas dos unidades administrativas. Porque entendemos que tienen que formar parte del organigrama orgánico municipal para proteger, por un lado, el patrimonio histórico y cultural. Como muy bien dice el propio nombre de la unidad administrativa. Para que no ocurran aberraciones como la que, por ejemplo, ocurrió hace unos años con la Casa del Tostador al lado de la Cruz Roja, en Mogán Casco. Cuando por parte del concejal de Vías y Obras del anterior grupo de gobierno, a nuestro entender, pues se ordenó el derribo de parte de ese caserío para ensanchar la Gran Canaria 200. Nosotros entendemos que debemos tener una unidad administrativa de patrimonio histórico y cultural. para, de alguna manera, hacer un inventario y clasificar todo el patrimonio histórico y cultural, valga la redundancia, que tenemos en el municipio de Mogán, para dar una especial protección a esos bienes. Teníamos hasta el momento la carta etnográfica en el ayuntamiento, pero hemos decidido ampliar creando esa unidad administrativa que, a buen seguro, va a salir beneficiado todo el patrimonio histórico del ayuntamiento de Mogán. Y, por otro lado, también el departamento de sanciones, la unidad de sanciones. Nosotros lo creábamos porque, tal y como pudimos acreditar en el Pleno, teníamos más de 250 denuncias sin tramitar de la anterior corporación, tanto de dominio público, como de playas, como de venta ambulante, etc. Y no te digo 250 entre las tres, no, 200 y pico de cada una de ellas. En total estamos hablando, tal vez, de más de 600 denuncias sin tramitar. Y, evidentemente, eso viene en consonancia con lo que nos trasladaba la policía local de Mogán. Es decir, oiga, ¿de qué nos sirve a nosotros intentar mantener el orden en la calle si, cuando se denuncia a los infractores y ese boletín entra en la administración, pues en la administración no se le da el trámite administrativo oportuno que tiene que dársele para corregir una actitud infractora por parte de cualquier administrado del municipio? Evidentemente, hemos creado una unidad exclusivamente dedicada a tramitar sanciones de cualquier índole y de cualquier ordenanza, excepto tráfico y disciplina urbanística que siguen tramitándola los departamentos que hasta día de hoy la venían haciendo. Pero lo que hemos querido hacer es coger una serie de funcionarios que son los que van a garantizar el procedimiento administrativo para que, entre ellos, habiendo nombramiento de secretarios e instructores, entre ellos dentro de esa unidad, pues den curso a todas las denuncias que por parte de los agentes de la policía local se interpongan en la calle para acabar de una vez por todas con esa sensación de impunidad con la que se sentían los infractores en el municipio de Mogán que poco menos que podían ir haciendo cualquier cosa sin recibir el oportuno reproche administrativo que se le debe dar al amparo de la ordenanza. Porque es lo que nosotros decíamos, oiga, ¿de qué nos sirve tener muchas ordenanzas y tener regulado absolutamente todo si después no velamos porque eso se cumple en la calle? Y evidentemente al infractor se le tiene que dar el oportuno reproche administrativo para corregir su conducta. Hablo de invasión del dominio público hasta tal punto de que impide el tránsito de vía andante. Hablamos de venta ambulante, hablamos de la ordenanza de playas y de un largo etcétera. Nosotros estamos bastante contentos porque la unidad está naciendo ahora, se creó en el último pleno. Los funcionarios que componen la unidad tienen que hacer una labor de estudio bastante grande para conocer a la perfección todas y cada una de las ordenanzas y a partir de ahí empezar a rodar, como yo digo coloquialmente, en ese departamento para que si en el primer mes, los primeros dos meses o si en el primer año de vida del departamento pues logramos tramitar 50, 100 denuncias, pues al segundo año consigamos tramitar el doble, el triple, etcétera, hasta que sea un trabajo tan rodado que el boletín entra por un lado y sale ya prácticamente la incoasión o la propuesta de resolución por el otro. Los trabajadores que conforman la unidad están bastante contentos con la existencia de la misma porque efectivamente sufrían cada uno en sus distintos departamentos la parálisis administrativa que tenía que ver con las sanciones, insisto, quedó acreditada en el pleno porque hicimos un inventario, un diagnóstico de cómo se encontraban las denuncias en los distintos departamentos y nada más lejos de la realidad. O sea, ahí están los resultados, más de 250 denuncias de dominio público paralizadas, otras tantas de venta ambulante paralizadas, otras tantas de la ordenanza de playa paralizadas y evidentemente así no podíamos estar. Afortunadamente la imagen que se da en la calle no es de ese desastre administrativo o de esa realidad que sí se ve reflejada materialmente en las denuncias pero si con todo logramos sancionar a esos infractores y hacerles entender que la ordenanza existe para una mejor convivencia de todos los vecinos y vecinas de Mogán para una mejor convivencia de todos los hosteleros con sus terrazas, etcétera pues a muy buen recaudo corregiremos esas conductas infractoras en el municipio para que todo sea muchísimo más dinámico y tener una mejor imagen de cara al turista. También lo que se ha hecho es centralizar con ese departamento ya que antes esas sanciones estaban ubicadas en cada uno de los departamentos. Efectivamente, antes la policía local en función de la ordenanza que se infringía pues la enviaba a dominio público, la enviaba al departamento que correspondiera ahora la policía local sabe que excepto tráfico y disciplina urbanística que son denuncias muy especializadas el resto del montón de denuncias va todo a la unidad administrativa de sanciones con lo cual también abaratamos el coste en trámite administrativo porque lo único que tiene que hacer es inventariar o relacionar la pila de denuncias que tiene y trasladarla a la jefatura de la unidad de sanciones para que le dé el curso correspondiente. En la unidad de disciplina urbanística, como todos sabemos hay un policía exclusivamente dedicado a disciplina urbanística con lo cual descargamos de esa parte del trabajo a la policía local que se puede dedicar a otras labores, entre ellas la de prevención y las que tienen que ver con tráfico, pues evidentemente todos sabemos que van a Mogán Gestión Municipal que es la que se encarga de tramitar todo el tema de denuncias y recaudación por tráfico. Entonces también es un gesto que agradece la policía local de Mogán porque no solo ve que su trabajo en la calle se ve reflejado en la administración a la hora de cumplir con el trámite administrativo y el correspondiente reproche al infractor sino que además le abaratamos también mucho el coste de tener que ir departamento por departamento repartiendo las denuncias que cada uno competa. Ahora relaciona la denuncia y todas ellas van a la unidad de sanciones que está integrada, como muy bien decía, dentro del área de promoción turística y urbanismo y seguridad. Y también finalmente decir que efectivamente la creación de estas dos unidades administrativas de patrimonio histórico y cultural y la unidad de sanciones contó con el voto a favor de los compañeros concejales de la oposición del Partido Popular y de Nueva Canaria que también vieron con buenos ojos la creación de estas dos unidades administrativas con lo cual pudimos obtener un resultado de unanimidad en la creación de estas dos unidades. Bueno, por unanimidad como bien has dicho. Efectivamente. Otro de los puntos también de ese orden del día fue la revocación de la dedicación exclusiva del concejal don Domingo Rodríguez González ya la alcaldesa en este medio y también en otro medio de comunicación pues ha explicado los motivos de la destitución de dicho concejal pero quizás sí destacar que es un poco el asunto que está más en la calle y lo que la oposición o parte de la oposición pues está sobre todo pues haciendo más hincapié es si hay o no estabilidad en este grupo de gobierno en los próximos cuatro años ya todavía que les queda o tres años y algo. Sí, efectivamente la estabilidad del grupo de gobierno es impuestionable es un pacto completamente hermético no vamos a permitir ningún tipo de injerencia de este tipo que de alguna manera los compañeros concejales de la oposición se están dedicando a repartir en la calle porque entre otras cosas nada beneficia al municipio de Mogán crear esa incertidumbre política porque de alguna manera alejaría la inversión y crearía también inestabilidad en el empresariado que quiere invertir en el municipio de Mogán pero bueno, ya nosotros, el grupo de gobierno a través de la alcaldesa pues ha transmitido efectivamente un mensaje de tranquilidad a todos los inversores, a todos los vecinos y vecinas de Mogán porque efectivamente el pacto con el Partido Socialista está plenamente garantizado, se ha puesto en la mesa el porqué y el porqué no de la destitución del compañero Domingo Rodríguez y evidentemente el pacto está completamente garantizado los compañeros del PSOE son conscientes de todo lo que ha ocurrido con respecto a este compañero y efectivamente aprovechar estos medios para transmitir una vez más ese mensaje de tranquilidad y de estabilidad en el pacto de gobierno de CIUCA PSOE que efectivamente vamos a seguir durante los próximos tres años y poco que nos queda de gobierno con la mayoría absoluta que nos da el número de compañeros que tenemos en el gobierno Bueno, otro de los puntos también importantes del día fue la resolución de la reclamación contra la aprobación provisional y aprobación definitiva de la modificación presupuestaria por crédito extraordinario número 1 de 2016 al presupuesto general prorrogado del año 2016 Esto viene a hacer, quiero entender, el dinero la aportación económica que daba el ayuntamiento a la creación de ese plan de empleo Sí, efectivamente, era una aportación de 200.000 euros al plan de empleo social Es de destacar que nunca se ha invertido por parte del ayuntamiento de Mogán tanto dinero en el plan de empleo La última apuesta, entre comillas, que hizo la anterior corporación fue de 138.000 euros, si no recuerdo más hemos aumentado hasta 200.000 euros porque uno de los principales compromisos del actual gobierno tanto por parte de CIUCA como del PSOE era la creación de empleo Evidentemente, los números que nos hemos encontrado cuando hemos llegado al gobierno no eran los números que esperábamos porque hemos tenido que pagar a Tocateja como se dice coloquialmente una sentencia que ronda en torno a los 5 millones de euros y ahora también están por ahí a punto de sucederle dos sentencias más por expropiaciones una de 1.800.000 euros y otra también de 1.300.000 euros a los que también vamos a tener que hacerle frente Entonces, ¿de qué nos sirve que efectivamente el Grupo Popular anteriormente en el gobierno dijera que el ayuntamiento estaba completamente saneado? Si ellos sabían que más temprano que tarde esas cantidades de dinero las íbamos a tener que desembolsar y evidentemente nos va a tocar desembolsarla a nosotros que nos ha tocado bailar con la más fea como también coloquialmente se dice Pero bueno, vamos a seguir apostando por la creación de empleo vamos a seguir trabajando en esa línea con la creación también de una escuela oficial de hostelería, turismo e idioma vamos a comprar la famosa cocina a través o en colaboración con el gobierno de Canarias para implantar también los cursos de hostelería correspondientes ¿Qué es lo que demandan los empresarios del municipio de Esmogán? Para de alguna manera canalizar a través de ese sector pues muchísimas personas que no estaban todo lo cualificada que debieran estar para poder acceder al mundo laboral pues a través del ayuntamiento los vamos a recualificar a todos ellos para volverlos a integrar en el mundo del trabajo Entonces, ese pleno, ese punto del orden del día hubiésemos deseado que hubiese estado aprobado definitivamente desde un primer momento pero fueron unas alegaciones que interpuso Nueva Canaria a la modificación presupuestaria que llevábamos las que han retrasado hasta este momento último del pleno la aprobación definitiva y digo que ha sido un retraso intencionado porque el informe del propio interventor decía que las alegaciones interpuestas por Nueva Canaria carecían de toda razonabilidad porque poco menos que no cuestionaba o no ponía en duda ningún argumento legal que de alguna manera le diese mayor o menor fiabilidad al procedimiento en el que se adoptó ese acuerdo fueron unas alegaciones interpuestas únicas y exclusivamente y lamentablemente también para retrasar la aprobación definitiva del acuerdo pero que bueno, en fin, fueron evacuadas por el interventor municipal y evidentemente aprobadas en el último pleno con lo cual contamos con 200.000 euros más para la creación de nuevos puestos de trabajo Siguiendo hablando de economía y de dinero lo más importante además dentro de la administración los presupuestos generales se aprobaban, se llevaban por aprobación el siguiente punto era llevar por aprobación inicial los presupuestos generales del ayuntamiento para este ejercicio de 2016 Sí, efectivamente se aprueban provisionalmente los presupuestos para el 2016 es verdad que se aprueban con un poco de retraso porque la ley dice que tienen que estar aprobados a día 31 de diciembre pero como te decía antes nos encontramos con esa resolución del juzgado de lo contencioso administrativo que se nos pone sobre la mesa y que nos impone el pago de una sola vez de esa sentencia es un poco, descuadramos un poco las cuentas porque si bien éramos conscientes de que teníamos que hacer frente a esa deuda en un primer momento nos estábamos replanteando junto con la familia a través de la figura de la mediación la fórmula de pago ¿por qué? porque dejarlo a 300.000 euros al año durante 20 años evidentemente disparaba los intereses prácticamente al doble de lo que podríamos hacerlo si replanteásemos el pago de la deuda pero cuando nos encontramos con que tenemos que hacerle frente a esa cantidad de una sola vez pues nos desestabilizó un poco las cuentas y es por lo que tuvimos que replantearnos muchísimas cosas en el presupuesto afortunadamente hemos llegado al puerto al que teníamos que llegar hemos doblado la inversión en beca vamos a dar en educación y en beca hasta 100.000 euros cosa que no se hacía con el Partido Popular hemos aumentado también el presupuesto en el área de servicios sociales y en definitiva hemos hecho lo que el compañero Artemis Artiles del PSOE llama un presupuesto de transición un presupuesto de transición en el sentido de que nosotros llegamos al gobierno los números no son lo que nosotros esperábamos pero efectivamente con este presupuesto respondemos a la realidad social que nos encontramos en el municipio de Mogán y que de alguna manera obedece también al compromiso electoral que nosotros adquiríamos tanto con todos los estudiantes del municipio a través de la educación como con todos los desempleados del municipio de Mogán a través de la búsqueda y creación de empleo tanto es así que sin invertir ese millón de euros que tenemos previsto invertir para la creación de empleo en estos poco más de 8 meses de gobierno hemos reducido el paro en el municipio de Mogán en 400 personas cuando entramos a gobernar en junio del 2015 había un índice de paro de aproximadamente 2.000 personas y a día de hoy el índice de paro está en torno a las 1.600 personas con lo cual es de agradecer la labor que ha hecho este grupo de gobierno en la búsqueda o en la creación de empleo para los más desfavorecidos de nuestro municipio cosa que vamos a continuar haciendo si no hasta llegar al pleno empleo porque prácticamente es una utopía el pleno empleo que haya cero desempleados en el municipio aunque no es imposible si llegar a esa cuota residual de desempleo que tienen otros municipios como por ejemplo a Huime Mogán no se puede permitir tener 1.600 parados que es lo que a día de hoy tiene después de que hemos entrado en el gobierno cuando somos un municipio eminentemente rico que nos dedicamos al turismo con esas líneas de actuación que siempre ustedes comentaban y que han llevado a cabo desde que han entrado en el grupo de gobierno indiscutible vamos a crear la escuela de adultos y no solo la escuela de adultos perdón ya estaba creada pero la vamos a dotar de los materiales que realmente deben tener para que los adultos que cursen sus estudios ahí pues de alguna manera salgan por la puerta no con el graduado o no con el estudio que tiene sino que además intentar redirigirlo hacia el mercado laboral a través de la agencia de desarrollo local o a través también de esas entrevistas que estamos manteniendo con todos los empresarios del municipio porque son solamente a través de ellos a través de quienes podemos canalizar todo el empleo en el municipio de Mogán evidentemente el empresario demanda un personal cualificado para aquello que se le va a encomendar y es por eso por lo que tenemos que crear a través de la escuela de hostelería turismo idioma recualificar a esas personas para que en un corto espacio de tiempo adquieran la experiencia o adquieran la sabiduría o los conocimientos que tienen que tener para poder desempeñar en los hoteles o en las distintas ramas de hostelería que es fundamentalmente a lo que nos dedicamos en el municipio de Mogán las distintas demandas que nos demandan valga la redundancia a los empresarios del municipio bueno también en los diferentes puntos del día que nos quedan aprobación definitiva de la modificación del reglamento municipal de transporte un reglamento que ya se llevaba a aprobación inicial lo llevaba a aconsejar Juan Carlos y se aprobaba finalmente en este pleno si efectivamente no me voy a extender mucho en este punto porque me gustaría que lo comentara el compañero Juan Carlos pero ha hecho una gran labor de consenso con los distintos representantes de taxistas que hay en el municipio de Mogán porque evidentemente tenemos que engranar o hacer cuadrar las distintas voluntades de las distintas asociaciones que básicamente van en un único sentido y es en ofrecer un especial servicio a los vecinos de Mogán y a los turistas que nos visitan debemos volver a rescatar ese referente que era la flota de taxis de Mogán para que volvamos a ser un referente incluso a nivel europeo como creo que lo éramos en épocas pasadas efectivamente ha hecho una gran labor de consenso el compañero Juan Carlos y hemos conseguido aprobar este reglamento del taxi esta modificación del reglamento del taxi en el sentido en el que los taxistas querían una de las características más destacables sería la uniformidad de verano a los taxistas que era una reivindicación histórica que venían poniendo sobre la mesa a la anterior corporación pero que desgraciadamente nunca vieron la luz con el compañero Juan Carlos pues evidentemente tenemos que garantizar que el compañero o el taxista trabaje lo más cómodamente posible pero sin que eso sea una merma en el servicio que se le hace al turista y al vecino o vecina de Mogán ha tenido una especial habilidad tanto los representantes de los taxistas como el compañero Juan Carlos y al final han concluido en que esa modificación y ese reglamento es el más apropiado tanto para los vecinos para los taxistas como para los turistas a los que les tenemos que ofrecer el servicio también la aprobación provisional del reglamento regulador del cementerio municipal que creo que no había un reglamento del cementerio que era otro de los puntos que se llevaban a cabo efectivamente nunca ha existido en el municipio de Mogán un reglamento regulador del cementerio en el que se regula prácticamente pues todo lo que tiene que ver con la tarea diaria del cementerio municipal es verdad que está sobre regulado en el sentido de que estamos haciéndolo con vistas de futuro y le digo esto porque una de las actuaciones de este gobierno en los próximos tres años será la ampliación del cementerio municipal en Mogán Casco hacia arriba o sea hacia atrás hacia los terrenos expropiados efectivamente esos famosos terrenos que nos han costado a todos los Moganeros más de 5 millones de euros entonces teniendo en cuenta lo que se va a construir hacia atrás ampliando el actual cementerio pues hemos creado ese reglamento del cementerio para un poco dar respuesta y tener sobre todo regulado para que no haya ningún tipo de duda ni ningún tipo de mala interpretación toda la tarea o todo lo que tiene que ver con el cementerio como efectivamente lo tienen otros municipios de Gran Canaria por sino más lejos como San Bartolomé de Tirajana entonces algo que nunca se había hecho en el municipio de Mogán a través de la labor del compañero José Martín que es el concejal delegado del área de cementerio pues ha querido empezar por la base y la base ¿cuál es? tener una normativa reguladora de aquello con lo que se va a enfrentar en su tarea diaria que es lo que también hemos aprobado en este último pleno destacar también en este pleno ordinario que la verdad que fue también una duración bastante extensa que ustedes han criticado mucho la actitud de parte de la oposición o de la oposición con respecto a la aprobación o a llevar a cabo pues diferentes actuaciones que se están realizando Sí, nosotros sobre todo la actitud de la compañera de Nueva Canarias que desafortunadamente ya todos conocemos cuál es la actitud una actitud que de alguna manera no guarda una relación con el cargo que ella ostenta como concejal ella como concejal sabe perfectamente que hay un reglamento orgánico municipal con un articulado que regula las intervenciones en los plenos ella desafortunadamente interrumpe constantemente a los compañeros falta respeto a la presidencia del pleno toma la palabra cuando le viene en gana cuando ella es perfectamente conocedora de que hay dos turnos de intervención un primer turno de cinco minutos y un segundo turno de tres minutos y en esos dos turnos son en los que ella tiene que defender su postura como grupo político para emitir un voto favorable o desfavorable lo que no puede hacer y que lamentablemente protagoniza son interrupciones continuas y constantes con independencia del compañero que esté hablando le da igual pero interviene pulsa el micro cortándoselo al otro compañero cuando no debe hacerlo y encima pues se medio enfada por decirlo de alguna manera cuando la alcaldesa interviene en su labor de moderadora del debate que es también lo que dice el reglamento orgánico municipal y el propio ROF o sea quien dirige y modera los debates es la alcaldesa lamentablemente lo que entendemos es que lo que está buscando es una portada de periódico o una portada o ser referencia a los distintos medios con una expulsión pero bueno nosotros entendemos que no debemos expulsar a nadie porque todos los que estamos allí somos representantes públicos y representamos a los vecinos y vecinas de Mogán lo que sí le queremos pedir a la compañera de Nueva Canarias especialmente es que adopte su actitud al cargo que ostenta que no falte el respeto al pleno y por extensión que no falte el respeto a todos los vecinos y vecinas de Mogán que sienten en ocasiones vergüenza ajena de cómo se comportan sus representantes públicos en los plenos bueno dentro de la actualidad del municipio también podemos destacar la visita una importante visita que hace relativamente poco creo que hace una semanita como mucho tuvo en nuestro municipio el director general de seguridad del gobierno de Canarias don Juan Francisco Padrón en la que estuvo contigo y también con la alcaldesa debatiendo sobre diferentes asuntos que tienen que ver con la seguridad del municipio si efectivamente Juan Francisco giró visita al municipio de Mogán en esa mesa nos sentamos el jefe de la policía el jefe de voluntario de protección civil la alcaldesa y yo para hacerle llegar cuáles eran nuestras principales demandas y nuestras principales demandas teniendo en cuenta la realidad del municipio de Mogán fueron fundamentalmente dos por un lado un vehículo presa un vehículo presa me enteré el otro día en el incendio que hubo en Beneguera es un vehículo que está es un vehículo con una bomba de agua de unos 400 litros o de 650 litros y que es un vehículo que por su pequeño tamaño pues suelen llegar los primeros a la zona de incendio y son los que en un primer momento intervienen nosotros debemos agradecer a los compañeros voluntarios de protección civil de Mogán que el incendio de Beneguera no traspasara la Gran Canaria 200 que va de Beneguera hacia la aldea desde el límite que tiene que ver con Beneguera hacia arriba porque si no ya estaríamos hablando de que probablemente el incendio se hubiese extendido hacia Pajonales y Ojeda afortunadamente con la llegada de los compañeros voluntarios de protección civil que agotaron 12 extintores en el incendio lograron pararlo justo en el límite de la Gran Canaria 200 y gracias a su primera intervención pues no traspasó o no saltó de un lado al otro de la carretera teniendo que lamentar a día de hoy muy probablemente pues mayores consecuencias entonces una de las reivindicaciones que nos hacía el jefe de voluntarios de protección civil don Wenceslao Hernández era efectivamente de dotar ese vehículo sí efectivamente el vehículo ya lo tenemos con lo cual abaratamos mucho los costes porque él decía de colocar en el vehículo que ya existe de protección civil la bomba de 400 o de 650 litros para una primera intervención hemos pedido presupuesto de esa bomba y efectivamente se la hemos puesto sobre la mesa a don Juan Francisco para ver si a través del gobierno de Canarias pudiésemos tener ese dinero para la compra de la bomba arrancándole ese compromiso de que iba a poner todo su empeño en que así fuera y por otro lado también emisoras para los policías locales la intención del grupo de gobierno y porque así también nos lo ha transmitido los diferentes colectivos sindicales representantes de la policía local antes la policía local tenía una emisora por policía una por agente de esa manera la administración también se garantiza el especial cuidado que la gente tiene que hacer del material en el sentido de que se le asigna a cada agente una emisora y es ese agente quien tiene que hablar por el mantenimiento y conservación de la emisora y así todos los agentes tendrían una y con independencia de que vayan en un mismo vehículo si se tuviesen que separar por cuestiones o con motivo del servicio pues estaríamos todos perfectamente comunicados a día de hoy no tenemos todas las emisoras que debiéramos tener en ocasiones las patrullas salen con una sola emisora lo que obliga a que los compañeros estén siempre juntos y no puedan separarse si se separaren pues tenemos los teléfonos también con los que nos pondríamos en contacto pero una emisora por policía sería lo ideal entonces nosotros vamos a adquirir ahora que estamos en trámite con los correspondientes procedimientos administrativos y la famosa retención de crédito vamos a adquirir 10 emisoras tetras del gobierno de Canarias más las que tenemos más las que a través de la dirección general de subida de emergencia pudiésemos tener y aumentar el número de emisoras considerablemente si no para que cada guardia tenga la suya si para que cada turno en cada turno todos los componentes de ese turno tengan una emisora propia para poder desempeñar su trabajo esas son las dos principales reivindicaciones que le hemos hecho al director general de seguridad y emergencia del gobierno de Canarias porque del resto adquisición de vehículos remodelación íntegra de toda la estructura también lo vamos a asumir nosotros con fondos propios en principio entonces esto le iba a comentar que dentro de lo que es el cuerpo de la policía local has tenido bastante trabajo en estos primeros meses la reubicación incluso de la propia policía local una nueva oficina en el pueblo de Mogán la central un poco en Arguineguín que está claro dependiendo de esa obra de la Gran Canaria 500 todavía me imagino que no se habrá terminado pero está en proceso y también estuvieron visitándola con el director general sí, efectivamente le enseñamos al director general la jefatura en Arguineguín la estuvo visitando le contamos en qué consistían las obras de la Gran Canaria 500 que eso un poco está imposibilitando bueno hemos tenido que coger todos los vehículos y aparcarlos por la calle de atrás que es la fachada del ayuntamiento y efectivamente visitó la zona le pusimos en conocimiento la remodelación íntegra que vamos a hacer de la policía para intentar adaptarla a lo que realmente es que es un cuartel de policía porque si uno entra y ve un poco la distribución que tiene pues es la antigua distribución que tenía el centro de salud de Arguineguín hace años entonces eso se va a hacer y en el pueblo de Mogán efectivamente hemos trasladado desde donde estaba antes en la Gran Canaria 200 la policía y la hemos integrado dentro del pueblo colocándola justo en el centro en donde antiguamente estaba la tesorería municipal todos los vecinos sabrán más o menos de dónde les hablo es un lateral del ayuntamiento de Mogán y ahí efectivamente está un compañero todas las mañanas desde las 8 hasta las 3 de la tarde y además perdón ese mismo compañero pues se ha comprometido con la administración a abrir también por las tardes porque entendemos que es un compañero que habla idiomas y a los turistas que se puedan perder como efectivamente se perdían porque no debemos olvidar que cuando venían por la calle Gran Canaria 200 muchos no giraban por la calle San José y subían hacia arriba y se encontraban prácticamente en el cementerio sin salida y un poco no sabían dónde ubicarse entonces este compañero que además habla idiomas pues es el que está a cargo de la policía local en Mogán Casco y hable también dos veces en semana que hemos empezado a abrir justo la semana pasada dos veces en semana por las tardes los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde para cualquier vecino o vecina de Mogán que necesite hacer cualquier tipo de trámite administrativo interponer una denuncia o lo que fuera sepa también que la oficina está abierta de tarde de 4 a 6 los martes y los jueves además de todas las mañanas como no podía ser de otra manera y con eso también lo que hemos conseguido es reforzar la presencia policial en el barranco de Mogán desde Playa de Mogán hasta Beneguera como muy bien decíamos porque hemos con esa actuación hemos conseguido tener en la calle a tres policías municipales más yo te iba a comentar lo has explicado muy bien ahora pero te iba a comentar que se había creado sobre todo lo habían intentado crear la idea de que iba a desaparecer la policía del pueblo de Mogán de lo que es el valle y no ha sido sido nada más lejos de la realidad efectivamente lamentablemente por parte de algunos compañeros de la oposición esa es la idea que se ha querido poner en la calle que nos hemos llevado a la policía y que en el barranco de Mogán no hay policía o sea nada más lejos de la realidad siga habiendo policía el compañero que está a cargo de la apertura de la oficina de la policía local de Mogán Casco con todos los vecinos porque al fin y al cabo allí nos conocemos todos cualquier vecino que quiera hacer cualquier trámite hay unos cartelitos en la puerta a los que simplemente tiene que llamar al teléfono de la policía 928 15 88 03 y sobre la marcha la patrulla o las patrullas que se encuentren en el barranco de Mogán prestando servicios se trasladan de forma inmediata a la oficina abren la oficina y atienden al vecino o vecina pues con la inmediatez que lo que puede tardar un vehículo de playa de Mogán de estar en el punto más lejano hasta arriba hasta Mogán Casco que pueden ser pues 5 minutos 5 o 10 minutos bueno también comentar acaban de finalizar los carnavales como consejero de seguridad todo muy bien la valoración con respecto a seguridad de esta fiesta si nosotros estamos bastante contentos porque tanto el coordinador de Cruz Roja como el jefe de la policía como el jefe de voluntarios de protección civil en una pequeña reunión que tuvimos ayer sin ir más lejos pues valoramos muy positivamente la seguridad en la fiesta todo discurrió con absoluta normalidad tenemos que agradecer también el especial comportamiento cívico y responsable y moderado de todas las personas que acudieron a la fiesta y la verdad que incidencia grave prácticamente ninguna y afortunadamente y cosa que me enorgullezco también en resaltar es que asistencia tanto en el hospitalito como en el centro de salud por comas etílicos ha sido de cero incidencia afortunadamente la labor que estamos haciendo con la policía local de acercarnos a los menores del municipio informarle de que no se debe hacer botellón y de que tampoco se deben consumir bebidas alcohólicas siendo menores de edad pues está haciendo un buen calado e invito a cualquiera que dude de lo que estamos diciendo de que se acerque al centro de salud de alguien que se acerque a la cruz roja con motivo del hospitalito que se montó y podrán comprobar como efectivamente hubo cero comas etílicos y cero incidencia por menores ebrios en nuestros carnavales cosa que nos enorgullece muchísimo desde el gobierno municipal y evidentemente agradecer a todos los vecinos y vecinas y a los turistas en general que también visitaron nuestros carnavales su especial comportamiento que de alguna manera reflejó cero incidencia graves en nuestro municipio Comencei Navarro portavoz del Ayuntamiento de Ciuca y como no también concejal de urbanismo y seguridad del propio Ayuntamiento muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te volveremos a ver en otra próxima ocasión muy bien eso espero muchísimas gracias a ustedes por la invitación gracias bueno agradeceré también a todos ustedes como no que hayan prestado atención a este espacio y también animarles a que continúen en la programación de Radio Televisión Mogán de Radio Televisión de Radio Televisión de Radio Televisión de Radio Televisión